Un lugar de encuentro, de reunión y de coordinación de la labor y la presencia de los seglares en la diócesis. Este es el objetivo de la Casa del Seglar, inaugurada recientemente en los locales del antiguo convento de San Lorenzo. El cardenal Cañizares bendijo las instalaciones tras la celebración de una ecualistía en el templo. De aquí, de esta Casa del Seglar, de San Lorenzo, hago una llamada a todos, apremiante y urgente, a que os unáis sin ningún temor en la obra de evangelización. Y esto pretende, precisamente, esta Casa, que los seglares os unáis para evangelizar. De los distintos movimientos, de los distintos lugares, de las distintas profesiones que os unáis para evangelizar. Pues la tarea primera e inmediata es poner en práctica todas las posibilidades cristianas evangélicas escondidas a su bella presente y activas en las cosas del mundo. El campo propio de vuestra actividad evangelizadora es el mundo, ese mundo amplio, complejo, de la política, de lo social, de la economía, también de las culturas, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, en los medios de comunicación de las masas, así como de otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. En la inauguración también participaron los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Arturo Ross y Esteban Escudero. Tras la Eucaristía, el cardenal recorrió las instalaciones, que se alzan junto a uno de los templos más antiguos de la ciudad de Valencia, erigido en 1238 como una de las primitivas parroquias valencianas. A principios del siglo XX el templo fue cedido a la Orden de los Franciscanos. Los religiosos alzaron junto a la iglesia el convento, hoy destinado a la labor seglar de la diócesis. En la Casa del Seglar ya están ubicados los movimientos de acción católica y cursillos de cristiandad, así como el Centro de Orientación Vocacional y las sedes del Consejo Diocesano de Pastoral, Seglar y Familiar. Además, también estará destinada a los más jóvenes, al movimiento junior y demás movimientos educativos. Un lugar donde los jóvenes cristianos puedan encontrarse, reunirse, compartir iniciativas de fe, de formación y de evangelización.